Todas las personas, todos los colaboradores tienen derecho a expresar sus comentarios. Lo están haciendo de una manera pacífica, no están haciendo nada malo. Ellos tendrán sus decisiones finales para tomar o sus pensamientos para llegar a eso, ¿verdad? Y nosotros, con personal de todas las áreas, específicamente del área gerencial, hemos estado ahí, los hemos invitado a platicar y llegar a algún acuerdo, y en eso estamos, que seguramente lo vamos a lograr.